Te me has cuadrado que una tableta de chocolate, hijo Está cuadrado Cuadrado, ni cuadrado ¿Te has visto a Shazen Air? Que a ti te mola Yo sí que tengo una cuadra ahí en mi finca ¿Tienes una cuadra? De porquis como tú ¿De porquis? ¿Habéis terminado ya? ¿Eh, porquis? Aquí el único cuadrado soy yo Madre mía, el roll está cuadrado también ¿Has escuchado ese golpe? ¿Habéis escuchado ese golpe? ¿Sabes? ¿Has escuchado ese golpe? Mi bice cayendo contra la mesa Mira, mira, mira Esos son mis bices Mira, mira, mira Mira mis bices Tus bices son un poco mierda arriba Esos son tus pedos ¡Hala! ¡Hala, chaval! Pues también ¿Tienen algo de rojo? Ahora, venga ¿Quién era blanquito? ¿Listo? Es fargan Por siempre El puto flow de mierda Sí que sí, ahí Madre mía, mucho hablar aquí Pero tocas un coche y se va a la mierda, ¿eh? Es cabrón el flow, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Jajaja! Hasta luego Ven aquí, desgracio No me voy Confío en que le pilles flow, ¿eh? Y que le saques de la carretera Y le tires al agua Don't worry Le met un 24 O tú, Abel, sácalo al flow también Eh, a ver O bajo uno o bajo el otro ¿Por qué le voy a sacar? Cualquier cosa vale O bajo uno o bajo el otro No me vale Eh, sí, ya voy a ir solo siempre Chaval Que no, a ver Que vamos todos juntos Unidos Mucho mal, a ver, a ver, a ver Pumba Uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos Me voy a matar en el aire Me da igual Madre mía Yo no sé por dónde voy ¿Qué es esto? Madre mía, madre mía, madre mía Me caigo fuera Y... Puto, Abel ¿Has caído fuera? Confirmado, ¿no? Sí, tío, intentando matar a Abel Es que, macho, es como una lagartija mojada Sí, sí, es como la cola de la lagartija Cuando se arranca Que se queda ahí Macho, ¿tú qué haces a la lagartija? Es mala gente Ahí estamos, ahí estamos ¡Ey, tica! ¡Tú! Esta era mi oportunidad para adelantarte, Abel Vamos, que soy el 3 Pero tú, vamos a ver ¿Qué pasa con tu rollo, eh? Esta era mi oportunidad para adelantarte, Abel A ver ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¡No! Me cago en ti ¡Hola! ¡No, no, no, Abel, no vayas, no vayas! ¿Qué dices? Hay una pared misteriosa ahí, tío Te estoy avisando Te estoy avisando Te estoy avisando, avisando Te estoy ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Yo me lo estoy pasando No sé ni... ¡Hola! Venga, venga Los dos en el mismo lado, macho ¿Qué cojones ha pasado, tío? Voy, 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 voy otra vez ¿Sabes qué pasa? Hay que entrar en la habitación ¡Hala! Que bugueada acabo de ver ahora Vamos, 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 vamos Ahí estamos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¿Qué hace esto, tío? Pero si no lo hace bien ¿No lo hace bien? ¡Hanido de puta reventado, tío! ¡No lo hace! ¡Claro! ¡Si es que reventamos todos ahí! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Claro! ¡Caemos de espaldas! ¡Tú has caído de espaldas, no? ¡Sí, sí, sí! ¡Claro, res! ¡La mina, tío! ¡Puto Abel! ¿Y esa minita? ¿Qué dices? ¡Puto Abel! ¡Pole Tigreto! ¡Temocatado! ¡Temocatado! ¡Pero qué hace esto! ¡Temocatado! 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 ¡Me lo paso! ¡Me lo paso y no he cojo el punto! ¡Pero qué me está diciendo! ¡Pero vamos a ver! ¡Esto está mal hecho, eh! ¡Hacemos un poquito de warra y tal! ¡Creo que esto está un poco mal hecho, eh! ¡A ver! ¡Un minuto me queda! ¡Me cago en...! ¡Me cago en...! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien, muy bien! ¡Vosotros habéis querido! ¡He matado a Fargan! ¡Sí! ¡Sí! Y la venganza será tremenda Será terriblemente terriblemente tremenda ¡Muy tremenda, terrible, tremenda! ¡Ojo! ¡He vuelto a caer al revés, tío! Todos estamos cayendo al revés, Flow ¡O no caes directamente! ¡Una de dos! ¡O caes al revés o no caes! ¡Vaya una castaña! ¡Tú, tío, parda! Eres una mierda de persona ¡Esa era mi venganza, Flow! ¡Venganza te da terrible! ¡Te da terrible! Escucha, es que de todas maneras No haces el giro bien, entonces No hago la encuesta arriba bien Y ya no llevo... ¡Ah, vale! ¡Lo he hecho, lo he hecho! ¿En serio? ¿Qué hay que hacer? Pues nada Ya he entendido Lo hace solo, lo hace solo Solo que mal Sí, no, pero lo hace bien Tienes que cogerlo muy perfecto, ¿sabes? Hay que ser perfecto Hay que ser muy perfeccionista Hay que ser perfeccionista, sí, sí ¡Vamos, que yo perfeccionista! He llegado Dos veces que lo he hecho Y dos veces que no ha llegado al punto, ¿sabes? ¡Qué mierda esta! Yo me lo he pasado, ¿eh? Mira, asustos que tienes, coño En el Flow se lo ha pasado, ¿eh? Confirmamos, ¿eh? El carro Oye, pero el respawn Mi carro me lo robaron Anoche cuando dormía, ¿eh? ¿Dónde estará mi carro, Flow? ¿Dónde estará mi carro? Se lo llevo a la grúa, seguro Qué cabrón a la grúa, ¿eh? Es que macho va a ir Me cago en ti ¡Hola, Flow! ¿Qué es eso? Vamos, Abelito, ¿cómo lo llevas? Dime que caes bien, por favor Me lo he pasado ya, pero Me imagino que me ha comido 204 Minas, sí Un poquito de todo Un poquito de todo Un popurrí, ¿no? Podemos decir Yo te prometo que no he dejado nada ¿Por qué? Porque no me quedan Claro, si ya se han gastado todas ¿Ya, Flow? ¿Tú qué dices? Venga, haciendo croquetita ¿Has gastado todas, Flow? Hijo mío ¿Hay que volver a hacer esto otra vez? Sí Dos veces, encima, ¿sabes? Lo he hecho entero para nada Ya Joder, tío No, a ver, no ¿Qué hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacerlo? ¿Qué dices? Sí, hay que hacerlo dos veces, eh ¿Qué dices? Flipado Hay que hacerlo dos veces Aquí, ahora sí que he caído bien Había caído mal antes ¡Uy! ¿Tienes en serio? Sí, 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 sí ¿Qué dices? Ya verás, tú A ver, que sí Ya verás A ver, a verás A ver, a verás ¿Qué dices? ¡Eh, Flow! ¿Qué pasa? Ey, ¿esa milita, Flow? Es una No, era así un C4 Que ha reventado con tardanza ¿Dónde vas, Abel? ¿Qué haces, Abel? Corriendo por ahí Como una gacela Tú, Abel Me cago en la leche Que me duelen los cuadriceles Los bices Los femorales Y los tríceps ¿Qué está? Los triglicéridos Los triglicéridos, sí Le duelen Te duelen los triglicéridos Me cago en todo De todas maneras ¿Dónde? Pero vamos a ver ¡Toma! He ido derechito, tú Derechito, hijo Vale Has bombardeado a Axe Farganx Axe Farganx Axe Farganx Vale, voy a hacer otra vez La troca esta de mierda Pero, tío Si no paro de volcán Esto es trampa Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Sí La troca La troca de la muerte La troca Primer fallo O Fargan de mierda ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace Fargan, tío? Vamos a ver ¿Los dos? Llevo ahí el último Desde el año la tanana Pero si os he matado a los dos Año la tanana La tanana, sí La tanana, no La tanana, niña de mi corazón ¿Dónde me la como yo? Y me lo paso a la primera ¿Te la paso a la primera? Yo es que flipo, tío Si es que la gente Tiene una puta Yo me cojo el punto Tócate los huevos ¿Eh? ¿Quién me ha robado? Sí, me la he pasado a la primera Pero no me ha servido para nada Vale ¿Por qué? Eso me ha pasado a mí Como tres, cuatro veces No, me he tirado dos ¿Por qué me pone que estoy en uno Si te ha pasado a otro? No, no he cogido el punto ¿Vale? ¿En serio? Madre mía Sí, sí, no he cogido el punto Pero ahora, ahora sí Ahora sí lo he cogido, compañeros ¿Me voy al río? ¿Puede ser, eh? Al río Al riachuelo ¿Qué hace el coche, tío? ¿Te gusta estar ahí con las truchas? Si es que te ha dado ocho horas En ponerse recto el coche Pero tío, ¿qué hace esto, por favor? Madre mía Que alboroto Otro perrito Ahora, ¿qué está pasando? Se va a la mierda el coche todo el rato Eh, sí Porque la mierda es muy mierda, ¿sabes? Sí Sí, sí ¿Pero qué haces? Ya pasa igual que a mí dos veces ¿Sabes? ¿Ha hincado el morro? Sí Se hace que el morro hay dos veces Es que cuidado Gracias por empujarme, eh Espera Que nada, cuando llegue a más Paso a otro Y ahora llegamos hasta el punto Ahí estamos Ojo, que no llego, que no llego, que no llego ¿Me has cogido el punto? Te ha pasado lo mismo que a mí No, no, sí que he llegado Yo no soy tan parquera, hombre ¡Ah! Qué cabrón, el flow, eh ¡Ah! 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 ¡Venga, vamos! ¿Sabes qué ves para él? La yo voy a ganar, eh Encima no es por culpa mía Vamos ahí Es por culpa de la carrera, Bel, tu NF, tío ¿Te quieres la culpa, entonces, Abel? Hombre, pues de la carrera Es un torpe que flipas Qué cabrón Un poco Fargan, eh Ha sido Fargan, el cabrón Venga, Bel, vamos a darle una oportunidad a la Bel Yo creo que deberíamos Vale, vale, vale Sí, se merece una segunda oportunidad No, qué oportunidad Terminal, terminal Terminemos, terminemos Terminemos ¡Ah! ¿Qué haces? Lo estaba mirando Te ha desaparecido ¡Pum! ¡Pum! Espera, pero si es que sería Es que, si es que da toda la pena Sí, sí Mira, mira, estoy viendo al tigre ahí El casquillado en la troca ¡Vamos, que voy para adelante! ¡Ah! Venga, lo consigues, Abel ¡Hala! El Flow lo ha conseguido, eh ¿Has visto eso? Lo he visto, Flow ¿Tú qué vas a ver? ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Saltado! Esto es como siempre Acabo toda la vida Bueno, Abel, ¿puedes o no puedes? Hijo ¿Cómo te metí a la meta? Joder, me han metido en la meta del tirón, eh Del tirón Bueno, Abel Abel tiene que hacerse un NF Porque Ahora esto se lo va a pasar Míralo Vamos a darle la oportunidad Justo ahora se lo pasa Y puede llegar, eh Explota, hombre Que no ves Si no lo he tenido Pero si está mal hecho Está mal hecho O sea, es que Está mal hecho, tío Encima, me he pasado antes Dos veces Y no he llegado al final, ¿sabes? La culpa yo creo que Fue del cha-cha-cha ¡Sí! Fue del cha-cha-cha El cha-cha-cha El tren Uy, que ha salido de juego ¡Qué gusto! Me ha salido de juego Ah, no, no Popurris ¿Qué te pasa? A ver, ¿por qué estás quieta? ¿Te ha salido, Flow? Hombre, no llego ¿Qué mata? ¿Qué mata? Ya, si no llega Pues el NF lo tiene ahí No tiene espíritu de lucha, eh No, le falta ese espíritu De la línea de la curva Cuando sabes que dos más dos Son veinticinco Pues ya sabes que no llegas Claro Eso es verdad Ahí no te quito Le falta el espíritu El espíritu de la línea de la curva ahí De la victoria